¿Aquí comienzan las marines? ¡Nios! 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 No, no, ya, para eso no me la paja y tampoco... Venga, empezamos. Desactualizado, pero real. En Rusia, en la ciudad de Levashi, en la región montañosa de Dagestán, mujer se queda dormida en el patio de su casa y una serpiente de 120 centímetros se metió por su boca. Tuvieron que extraérsela con una cirugía. Con todo respeto Si se queda dormida Y una culebra le entra por la boca Ustedes imaginan que No, pero dígame y no ¿Cuánto es 120 centímetros? Es como ¿Más? 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 ¿A lo bien? Uy, pero eso ni una solitaria colombiana No una Bueno, entonces mi punto tiene razón Imagínate Y a la otra vez No sé, pero tuve una pesada Yo soñé que se lo mamaba al vecino, no sé Y fue un sueño súper real La boca me sale a pipí todavía, no sé Es una cosa, o sea La policía británica borra por error 400 mil historiales criminales ¿Se le borraron? ¿Así o sea? 400 mil De un solo tacazo O sea, yo creo que realmente El más encargado de eso Se había metido a una página A una página porno muy heavy Y ese man estaba buscando Borrar historial Borrar historial Dios mío Es que yo solamente me busco Me pongo a buscar enanos o filicos Dios mío No sé qué Ese man Y pum Y borró 400 mil Imagínate Después reconstruir 400 mil Me encantaba imaginar A los investigadores Echando memoria A ver ¿Cómo se llamaba el jefe de la banda Esa que robó en Manchester? Laureano Y lo que me encanta es Imaginarme A la policía de acá Sacando pecho y diciendo Nosotros la cagamos Pero tampoco así Aquí los dejamos ir Pero nos acordamos de ellos En Mezquitán, México Hombre falleció En el funeral de su esposa Tras caer en una cripta Les van a jalar las patas De verdad Les digo sinceramente Pero imagínate No es en serio Estaban Yendo al funeral Y entonces Y había Se ha visto que hay A veces pues hay Otras tumbas abiertas ¿No? Porque van a traer Y el man no se dio cuenta Y entonces imagínate El man iba a Brille para allá La luz perfecta Que mi teoría es Que la vieja Era tan tóxica Que dijo Ni mierda Se va a comer Hasta que la muerte No se paga En Melbourne, Australia Pareja de TikTokers Se burlan De activistas veganos Y devoran Pollo Frente a ellos De por si No nunca puede esperar Nada bueno De un TikToker ¿No? Ustedes Ustedes no sufren La angustia De ver que ahora La juventud Y tú que sueñas Con ser TikTokers Dios mío Entonces Resulta que Había unos activistas Veganos Con todo O sea A mi no me importa Que coma cada quien Hay gente a la que Le encantan los cubios Por ustedes Perfecto Entonces Yo respeto Yo no soy vegano Yo no podría serlo Los admiro mucho Pero no ¿Hay veganos presentes? ¿Hay veganos presentes? Si vieron que casi No tienen energía Aquí está Esa risa es bully Ni tampoco No no Me parece perfecto Que tú comas Lo que tú quieres Cada quien debe Y entonces Estos manis Empezaron a comer Hay un video de ellos Por conseguir una TikTok Así devorando Un pollo frente a ellos Y los veganos Los miramos Estos huevones Es que Y es que Eso es estúpido Eso es como si usted Encontrara un ateo Y empezara a rezar Frente a ellos Padre nuestro Que estás haciendo Así Unas cosas muy raras De verdad No pero Mentiras Los veganos De verdad ¿Dónde está Amigo vegano? Está sonámoslo La persona que está a su lado ¿Puede levantarle la mano? Por favor No no Porque hay gente No verdad Hay personas que piensan Yo lo pensaba antes Lo confieso Que quienes Abrazan el veganismo Pues les falta Proteinita Otras cosas que Que comemos los gorditos Básicamente Entonces Me se explicaban Que no Que no Ellos reemplazan Solamente los nutrientes Por otra cosa Lo cual lo entiendo Solo quiero agregar Una cosa Yo Nunca he visto Un campeón olímpico Que sea vegan Ahí se las dejo Nunca hemos visto Y los dejó atrás El man solamente Comiendo ensalada Médico se presenta A audiencia virtual En medio de una cirugía Y continúa operando El cirujano Scott Glenn De California Estados Unidos Fue reprendido Por el juez El cual se negó A seguir con el procedimiento Legal Preocupado Por la salud Del paciente Miren el video Scott Douglas Green Caso número 20 TRO 95795 El juez Los ahogados Creo que el oficero No es presente En este caso Así que si no estoy equivocado Veo un defendiente Que está en el medio De una sala de operación De una sala de operación Aparece a ser Activamente Engaged En Proviniendo Translate Yes Ok Ahí básicamente El juez está diciendo Que necesitamos Estudiar inglés Urgentemente Porque no tenemos Ni mierda Pero básicamente Yo como leí La noticia Estaba de Al man lo citaron Y entonces El man responsable Pues asistió A la audiencia virtual Pero entonces Ascribía Y el juez ¿Este huevo qué? Y entonces Venga Pues yo como no entiendo Lo que estaba diciendo Me imagino que El juez decía Bueno Doctor Cosenfinito Y acerca de las acusaciones Por procedimiento negligente ¿Qué opina? Que son calumnias señor Porque yo soy muy responsable El escalpelo Huevón La situación tan bizarrada Solo faltó que separara El paciente Ole huevón En Georgia Estados Unidos Profesora Fue detenida Por grabarse Haciendo Actos obscenos Frente a los alumnos En plena clase Y ella misma Se grabó Y lo subió Lo subió A Snapchat Que es otra De esas cuentas En redes Con las que no he podido Y ¿Qué tan enfermo hay que estar? ¿Cómo se lo explican? No sé Si están en clase De ocasión sexual Bueno niños Resulta que Las mujeres Tienen una florecita Les presento a Magnolia Hermano Entonces Y yo no sé Qué pretendía Al subir el video De ella O sea Miren mis queridos followers Así se genera contenido O sea Yo no sé Se equivocó Debe abrir OnlyFans Y la vaina está En que eso ocurrió En Estados Unidos Yo no sé Si ustedes han visto Que hay noticias Cada tanto De cosas así Digamos Semejantes Que en Estados Unidos Descubren que una maestra Tenía una relación Con su alumno En una ocasión Vi una maestra Que tenía una relación Con tres alumnos Y una de esas noticias Es cierto Que uno lo primero Que piensas ¿Por qué las profesoras En Colombia? Nunca nos dieron Esa oportunidad A los de mi generación Por demás No es por nada Pero yo tuve Una profesora de inglés Que estaba buenísima Buenísima Pero ella lo único que quería Era que yo estudiara Futbolista De la tercera división De Guatemala Recoge cáscara de naranja Se pega a sí mismo Y simula una pedrada Tenemos las imágenes Pero ahí está Un problema está Ahorita va a llegar el más Mire, coge la máscara Se pegó con una cáscara Miren, miren Llega este otro Lo tengo que no le creer Y dice Naranjas No seamos pedidos Está diciendo Levante, levante Hermano Como era que hasta Neymar Dijo Hermano No, no seamos pedidos Pero miren Si pusieron cuidado Al contexto de la noticia En el fondo Lo entiendo Porque Por favor Agan bulla Las personas presentes A las que les guste El fútbol Bien Ahora les pregunto yo ¿Ustedes alguna vez Habían escuchado Una noticia Del fútbol de Guatemala? Digan Yo ni sabía Que tenían fútbol allá Y este man Era De la tercera división No tiene esperanzas De salir las noticias Ni jugando en la primera O sea En tercera división El man se dijo No, yo algún día Quiero que sepan De mí ¿Qué hago? Dijo Tengo que inventarme Una huevonada Bien rebuscada La viola naranjita Y aquí está la oportunidad Porque hermano Es que Seamos sinceros ¿Qué posibilidad Tiene que se escuche Algo sobre su trabajo Si ustedes Con todo respeto A la comunidad Que me ve Es de Guatemala Pero tienen que ser Autocríticos O sea Porque ustedes Arjona Y fútbol Entonces ¿Qué posibilidad Tiene un futbolista De tercera división De Guatemala De ser nombrado En las noticias? Tiene exactamente La misma posibilidad Que tiene un actor De películas Un actor Digo Un doble de acción De una película porno Un doble de acción De una película porno ¿Cuándo va a poder hacer algo? Además No, lo contratamos Usted va a estar aquí Para cualquier escena peligrosa Y listo, listo Don Nacho Yo le ayudo con esa Yo le ayudo Yo No, va a hacerle fractura El pipí Don Nacho Yo le O sea ¿Cuándo va a poder hermano? A decir verdad En el fútbol Hay una profesión Que yo digo ¿Cuándo va a tener oportunidad? ¿Ustedes alguna vez Han visto trabajar Al cuarto árbitro? Ese huevón Vaya Aquí Yo nunca en mi vida He visto Es más Yo me pregunto Si el cuarto árbitro Sale de su casa Llega a la estación Dice Y dice Ah, puta Me quedó El uniforme Se devuelve ¿Para qué? Ah, hoy voy de civil En Estados Unidos Termina en tragedia Broma de youtuber Murió baleado Al simular Que iba a cometer Un robo Estos jóvenes De hoy en día Dios mío Timothy Wills De 20 años Falleció baleado En el parqueadero Del parque diversiones Y trampolines Urban Air De Nashville Entonces resulta Que el man Ustedes saben Que hoy en día Estos pelados Por tener followers Hacen cualquier Bebonada Lo que haya que hacer Entonces el man Le dijo a un amigo Voy a simular Que voy a atracar A esa gente Usted grave Entonces el man Se puso la capucha Entonces iban saliendo Y dice Ah, yo voy a buscar la plata Y el man Que los gringos Marija Como le hacen Una broma Es un gringo O sea que no la hagan A nosotros Claro, tome Pero a un gringo Y en Nashville En Nashville Allá O tienen una guitarra Porque tocan country O tienen algo Para dar bala O sea Entonces se lo dejan Y el man Que Usted va a ir al amigo Grabando Este va a ser viral Hermano No Escucha Ahora imagine usted Las autoridades Explicándole a los papás Lo que pasó Eh, pues mis señores Es que pues Lastimosamente Pues su hijo Ay no Era atracador No TikToker Dos amigas Descubren que son hermanas Tras ocho años De amistad En Estados Unidos Julia Tineti De treinta y dos años Y Cassandra Madison De treinta y uno Eh, son oriundas De República Dominicana Su amistad se afianzó Cuando vieron Que ambas Tenían tatuada La bandera De República Dominicana Y tras repetidas coincidencias En las que muchas personas Les decían que parecían hermanas Se hicieron una prueba De ADN De ADN Y resultaron Ser hermanas Curiosa la historia ¿No? Pero a mi lo que Realmente me sorprende Es Como es que tenían El mismo tatuaje O sea porque todo Porque fuera un lunar Bien Como en las juanas ¿Se acuerdan? Ay entonces Solo el novelero soy yo Pues eso Todas las juanas Tenían un Un lunar En forma de De pesca Así de Ustedes son de los míos Ustedes son de los míos Entonces claro Pero un tatuaje O sea ¿Cuáles son las probabilidades De que ambas Se hagan el mismo tatuaje? Además que ambas Se tatuaron La bandera del país Con todo respeto Muy bandera O no Díganme si no Por más Por más que usted sea patrota Ay yo soy muñeiro O sea no es por nada Pero yo me las imaginé A las dos diciendo Eh, eh, Epa República Dominicana Eh, eh, Ah, porque allá Deben tener la suya Y también venden Queratinas A los que Bueno, eh Uy, que, que Con todo respeto A Epa que es una Súper vendedora No, no, claro El otro día Hice un chiste Epa Colombia Ay Me escribió Ah, ¿qué les pasa? Cuando Epa Colombia No se meta Pues yo me lo imaginé Escribiendo así Eh No sé No sé No sé cómo haya escrito Pero No es por nada Pero Dudo que me haya escrito En una posición De Lord Inglés ¿Qué te pasa con Epa? No Del man En serio El man me escribió Ah, eh Epa Colombia Genera 200 empleos ¿Usted cuántos? ¿Cuántos empleos Genera con su actividad Como comediante? Ahí me tocó Aler la rosa Le dije Marica Ni yo estoy ganando plata ahorita La encuesta descompuesta ¿Videos? Sí Qué hipocresía Ustedes en casa que sí lo han hecho Muchas gracias Dios los bendiga No Gracias.